La semana pasada la Junta de Gobierno local llegaba al acuerdo de adquirir, a propuesta de la Concejalía de Cultura, un diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia, por un importe de 3.500 euros. Pues bien, desde Izquierda Unida se ha propuesto al Ayuntamiento que se anule ese acuerdo, fundamentalmente por dos motivos. El primero, porque creen que se debería haber esperado a que se crease la comisión correspondiente para que se elaborase un dictamen sobre dicha adquisición. El segundo y principal, porque, como ustedes seguramente ya saben, este diccionario ha sido objeto de polémica por algunas de sus entradas relativas al periodo republicano, el golpe de Estado y la dictadura franquista. Por ejemplo, este último periodo, que les comentamos, no es considerado por la obra como dictatorial. De hecho, la propia Academia de la Historia ha creado una comisión para revisar y corregir el contenido del diccionario. Con todo esto, Izquierda Unida pide a la Junta de Gobierno local que aplace el acuerdo hasta que efectivamente se produzcan las correcciones. Es un documento, por lo menos tiene algunas entradas en las que hay una falta total de rigor, de imparcialidad y de objetividad en lo que se ha planteado ahí. Y, por lo tanto, no tiene ningún sentido que en estos momentos el Ayuntamiento comprara un diccionario de la historia cuando, con toda la seguridad, se va a revisar y se va a modificar. Porque, por lo tanto, es que la propia Academia, ante la polémica que ha surgido, ha creado una comisión especial con el fin de revisar y corregir aquellos documentos, aquellas entradas que se ajustan poco a lo que es la realidad y la objetividad de la historia de España, sobre todo la historia de la República, la historia de la dictadura, que tiene referencias que poco se ajustan a la realidad y que, de alguna manera, es una ofensa a todos los demócratas y a toda la gente que, de alguna manera, hemos peleado por un sistema democrático y que ahora se añore, digamos, tiempos pasados. Por lo tanto, no tendría en estos momentos ningún sentido. A fecha de hoy, el concejal de Izquierda Unida, Máximo Pastor, no cree que haya ningún problema en atender a la petición que su grupo ha solicitado a la corporación local.